Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer el ragú de carne. El próximo día, mañana, ya te digo mañana, entonces en dos, tres días, ya va a salir la receta de el ragú de pollo que todos aquí me están diciendo, queremos ragú de pollo. Es como el estadio, no, vamos, vamos, pero no vamos a hacer de carne, ¿por qué? Porque este es el primer video que vamos a hacer de tres videos de cómo se hace la lasaña hecha en casa, de verdad, muy rica, muy buena, pero la verdadera lasaña italiana. Entonces, ¿están listos? Vamos a ver los ingredientes y la medida que necesitamos. Toma nota, yo voy a hablar despacio, despacio, pero usted mira bien y toma nota que vamos a ver todo lo que necesitamos. Y la próxima vez vamos a hacer, después de la lasaña, el ragú de pollo. A ver, entonces, cebolla, que la vamos a cortar y a picar en pedacitos pequeñitos, zanahoria, que vamos a cortar también así, una cebolla y dos zanahoras pequeñas y dos ramitas de apio. También la vamos a picar. Si hay ollita, no hay problema. Albacca, dos, tres ollitas. Ahora vamos a hablar de las especias que vamos a utilizar. Estas no son indispensables, pero le van a dar un saborcito espectacular. El ajo, sí, un diente de ajo entero lo aplastamos. Baja de enebro, clavo de olor, pimienta, ají o chile, depende como lo llaman, y hoja de laurel, dos, tres hojitas de laurel. Ahorita pasamos a la carne. Necesitamos 750 gramos de carne de res y 250 gramos de carne de chancho o de cerdo. Pero igual, si no tienes, puedes utilizar solo la pura carne de res. Esto que es el tomate molido, nada más, puro tomate molido, pimienta negra en polvo, miel. Esto es muy importante porque va a sacar la acidez. Vino tinto. Esto es bueno que sea un vino tinto, pero que no sea un vino tinto dulce. Es importante que sea un vino tinto seco. Aceite extra virgine de olivo y el tomillo. Esto es el verdadero secreto para que te salga perfecta tu lasaña hecha en casa. Lógicamente, también necesitamos ponerle sal. Eso me parece normal. Sal siempre. En la olla ponemos un poquito de aceite extra virgine de oliva y también el diente de ajo aplastado. Dejamos sofreír unos 2-3 minutitos hasta que deja su saborcito. Luego lo sacamos. Añadir un tercio de las verduras picadas y comenzamos a sofreír. Cuando comienza a marcitarse, añadir otro tercio de verduras picadas. Tenemos que añadirla tres veces. Es importante que la vamos a dorar bien esta verdurita porque va a dejar su saborcito bien, bien, bien. Muy rico, muy bueno, muy sano. Ahora añadimos el último tercero y seguimos cocinando esta verdurita. Luego de unos 5 minutos le añadimos la carne. La vamos a poner en pedacito pequeñito así. Esta es carne molida. Mezclar bien para separar la carne porque ahorita hay en pedazo grande y nosotros necesitamos que se va a poner en pedacito pequeñito. Y también se va cocinando. Ponemos una tapa y cocinamos por 5-6 minutos. Pasar ese tiempo le vamos a añadir los clavos de olor, la hoja de laurel, la baja de ginebro, y el ají, el chile. Entonces, el picante es lo que queremos. Pero una vez que lo pusimos adentro ahorita, recuérdate cuánto le puse adentro porque toda esta, una vez que está cocinado, tienes que sacarla porque no son buenas para comerla, pero son muy ricas, muy buenas para dejar su saborcito. Ok, esto es muy importante. Ahora le vamos a poner un poquito de sal, no le vamos a poner mucho, un poquito de sal, que vamos a sazonar la carne y las verduras. Ok, la vamos a sazonar. El sal va a ayudar al agua que tiene adentro la carne y que tiene las verduras a salir afuera. Así que cuando se van a cocinar todos los ingredientes van a tomar su propio sabor. Le ponemos una tapita y esperamos uno, otro 5-6 minutos. Luego, mira, el agua ya se está, se salió. Mira aquí ya se ve que salió bastante agüita suave y esto es de verdad una agüita que tiene mucho, mucho sabor y es perfecta. Ahora le vamos a añadir un medio vasito de vino tinto seco, recuérdate, no dulce. Un medio vasito de vino, un poquito. Lo tapamos, subimos la flama, el fuego, porque queremos que se salga el alcohol que tiene el vino, pero que quede adentro el aroma y el perfume que tiene el vino. Un perfume de verdad espectacular, que delicia. ¡Rico! ¡Está rico! Ahora le vamos a añadir agua, fría también no hay problema, hasta que vamos a cubrir la carne, ok. Más o menos será como un medio litro, un poquito más de medio litro, para cubrir la carne. Una vez que está así, la vamos a añadir, si quieres, al gusto, un poquito de pimienta negra en polvo. Y ahora el último ingrediente, el fundamental como aroma, el tomillo. Esto tiene todo el sabor de la lasaña. El tomillo es el sabor puro y original de la lasaña. Si lo tiene fresco, espectacular. Si no lo tiene fresco, lo puede encontrar seco, como esto que estoy utilizando yo. Le ponemos una tapa y lo cocinamos por unos cuarenta y cinco minutos. ¡Muy bien! Mira que lindo que está. Ahorita le vamos a añadir la salsa de tomate. Esto es puro tomate molito, nada más, ok. Lo venden en todos los lados. Adentro del vaso del tomate le vamos a añadir más o menos la mitad de la capienza que tiene, de agua. Batimos bien y le vamos a añadir. Ahora le voy a revelar un verdadero secreto para que sea muy sano lo que estamos comiendo y muy bueno. El vino y el tomate van a generar como una acidez en la comida, en este tipo de salsa. Entonces necesitamos añadirle un poquito de leche y un poquito de miel, ok. Esto es medio vasito de leche que le pusimos. Esto es muy importante para balanzar la acidez que tiene el ragú así como está. Le añadimos el sal, pero el sal ya lo pusimos antes, entonces no le vamos a añadir mucho. Le vamos a añadir el sal solo para sazonar el tomate que pusimos adentro y también para balanzar todo esto composto. Una vez que comienza a hervir, bajamos el fuego, lo ponemos en el fuego más chiquitito que tenemos y seguimos cocinándolo por dos ollitas en el fuego más bajo. Añadimos dos, tres ollitas de albaja y seguimos la cocción. Recuerda que cada diez, quince minutos de mezclar bien el ragú, la crema boloñesa, salsa boloñesa, como la llaman en tu país. ¡Muy bien! ¡El ragú a la boloñesa está listo, hecho! ¡Ah, sí! Tiene que ser. Ahora, primero que todo se lo vamos a probar. A ver, ¿será bueno? ¿No será bueno? ¿Será cocinado? Bueno, después de tres horas y media creo que será cocinado. Esto es una duda, pero necesito probar para saber. También porque quiero saber si está bien de sal o de todo. ¡Esto es delicísimo! ¡Qué rico! Bueno, espectacular. Es el primero de tres videos que vamos a hacer para obtener la lasaña, la verdadera lasaña italiana. Y bueno, el segundo video que vamos a hacer es la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La bechamel? ¿La bechamel, sí? Creo que se llama también en español bechamel. Bueno, es el segundo que vamos a hacer y el tercero es la lasaña de una. Con la salsa ragú como esta se puede sazonar muchísimas cosas. La pasta se puede hacer muchísimas cosas. Ahora también cuando lo probaste tienes que darte cuenta si está bien de sal, si está bien de todo. Porque si le falta sal ahora después de añadir, lo va a mezclar y ya se va a arreglar sin ningún problema. Mejor que te quedas un poco atrás que más adelante con el sal. Porque en esa preparación el sal, mejor siempre ponerlo en dos diferentes tiempos. El primero, para que ayudamos a la carne, para sacar su agua. Y el segundo, para sazonar un poquito todos, más que todo, el tomate, la salsa de tomate que hemos hecho, que hemos puesto aquí para que se haga el ragú a la boloñesa. Perfecto. Bueno. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, nos vemos en el próximo video recente, que será la bechamel. Y besos, abrazos. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao! ¡Gracias!